Yo lo único que te digo, Jorge, no te subas luego al barco, ¿eh? Al barco no te quiero yo luego, ¿eh? De subirte del ADN, de la historia al Barça y no sé qué. No, no, al barco no te subas, ¿eh? Porque este Barça para ti es... Alves es desastroso, Xavi es... Bueno, es lo peor que has visto nunca... No, no, luego, si a final de temporada pasa lo que el vestuario del Barça confía, lo que J. Jordi piensa y muchísimos barcelonistas piensan de que este Barça va a pelear por la Liga, no quiero que la gente suba al barco, ¿eh? Pues no es que reventamos. No, no progresamos entre un presidente que me desconcierta... Pero deja al presidente, aquí no tiene nada... No, 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 pero el presidente es el que fomenta esto, porque esto es marketing mix. Es decir, yo no veo ningún síntoma, te lo juro por Dios, ningún síntoma deportivo, deportivo sobre el césped, estudiando porque lo estudio. Todos los puré estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca. Los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que habéis dado la cara en todo momento... El presidente es el que fomenta esto, porque esto es marketing mix. Y que heu mostrat talent, heu mostrat orgull, heu mostrat capacitat de superar vosotros mateixos, heu estat valents. Porque esto es marketing mix. Valientes. Es un orgullo. Hoy como presidente del Barça y todos mis compañeros de Junta y toda la expedición que ha venido y en Barça. Bueno, en todo el mundo, todos los puré estamos orgullosos de ser del Barça. Gracias a vosotros. Y este es el camino, míster. Porque esto es marketing mix. Aquí el técnico. Molve, Valens. Lo hemos tenido, lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que empecemos a ganar, ¿no? Y estoy seguro que es el camino y lo vamos a conseguir. Gracias y escuteu. Visca el Barça, heu donat la cara. Estén orgullosos. Falta decir que son unos ángeles, van a hacer donaciones, chavito. Escúchame, el equipo no está armado y el equipo no va. Hay que esperar tiempo. Que puede hacer lo que no puede hacer. Que lo podría hacer. Pero este equipo no tiene credenciales. Es un equipo gaseoso. Yo no veo cosas, no veo. Es un equipo, escúchame, si los tres del medio, no me quiero repetir porque parece que estoy hablando, siendo contra el coeficiente intelectual de nuestros televidentes. Si los tres centrocampistas tienen que ser cambiados, la sala de máquinas, ¿cómo va a jugar bien? Pero ¿cómo va a jugar bien? Que alguien me lo explique. Y que el mejor entra a Pedri y agitó un poquito. Y pone en un extremo derecho que se parece a la rincha, pero con... De Marruecos. Pero están todos locos. Y el único que creó riesgo era de John. El que está estigmatizado para irse. Pobre hombre. ¿A qué quiere echar? ¿A qué quiere echar? Sí, sí. Un equipo gaseoso, un equipo gaseoso sin estructura. Este es un argumento. ¿Dónde va? Un equipo gaseoso, sí. Vamos a ver. Un equipo gaseoso sin estructura, que parece que no tenga ni entrenador, ha llevado a la plórroga a un Madrid que ha jugado a defender. Ya me contarás entonces que es el Madrid. Un equipo gaseoso. Es LAS, que no tiene jugadores, que todos han jugado mal. Ha llegado a la plórroga con el Madrid teniendo una supa aquí. ¿Estás satisfecho? ¿Crees que el Barça puede estar satisfecho hoy? No. Solo está satisfecho. Bueno amigos, ¿pero qué tenemos aquí? Hubiese quedado hacer este video ayer a más tardar, pero no alcancé a hacerlo ni hoy temprano. Pero pues aquí está Jorge Alessandro diciendo lo que ningún barcelonista quiere que digan ninguna persona. Es más, Jota Jordi, youtubers por aquí, quejándose y llorando porque de Alessandro los pone en su lugar. Dice la verdad en este caso porque sinceramente lo es. Por más que Joan Laporta, por más que estas personas presuman de una derrota en la que es un contexto completamente diferente a cuando el Madrid, por ejemplo, celebraba ganar Copas del Rey o partidos en los que sí que perdía injustamente, a diferencia de este Barça que jugó contra un Madrid pésimo, que jugó a un mal nivel, pues ellos no pueden decir lo mismo de aquel Barcelona porque realmente el Madrid jugaba mejor o jugó mejor partidos que un gran Barcelona. Y esta vez el Barça no lo hizo contra un Gran Madrid. Este Barça que nos presumen que tiene un medio campo envidiable, que tiene equipo para seguir compitiendo, donde aficionados, que yo no me burlaría del Barça, pero ya les mostré videos de aficionados del Barça diciendo que Xavi es el nuevo Guardiola, que van a ganar las Champions, todo este tipo de tonterías, pues por eso me burlo de este Barcelona. Y aquí Jorge Alessandro, como ustedes lo acaban de escuchar, pues obviamente dice lo que no le gusta al barcelonismo y seguramente lo van a quitar como barcelonista. O sea, Jorge Alessandro ya sabemos, si vas en contra de este discurso colmena de la izquierda socialista catalana, pues no eres un cule de verdad. Y Jorge Alessandro ya es un viejo decrépito a partir de ahora. Al final, amigos, me hubiese gustado que aplastaran al Barça, porque creo que el Madrid tenía esta oportunidad de darles un repaso, de jugar mejor que ellos, pero creo que también es un buen resultado o pasó lo correcto para seguir manteniendo este Barça ilusionado. Y si Ancelotti lo hizo con ese propósito, es un ser maléfico, es maquiavélico realmente. Porque realmente con jugarles a la contra bastaba, o sea, todos los equipos en la Liga Española han estado haciendo esto. El Barça hoy, amigos, está emocionado con que jugaron a tirar centros y metió gol Luke de Jong en un error tras un centro, que sus goles fueron centros. O sea, lo que ellos decían antifutbol ahora es de lo que están orgullosos. Y esto es para morirnos de la risa, o sea, no podía pasar algo mejor que esto. Y al final estamos haciendo que el Barcelona esté siendo partícipe de una especie de efecto Donning-Kruger, donde el Barça podía haber estado aquí, al final, en el Valle de la Desesperación, donde las cosas ya no pueden ser peores. Porque imagínense ustedes que este Madrid explotase la banda de Dani Alves, Vinicius humillándolo como lo hizo. O sea, es que de verdad le dio un baile a Dani Alves, pero si hubiesen jugado más por esa banda, es que era para darle un baile al Barcelona por esa banda. Imagínense ustedes las portadas al día siguiente, con un 5-0 del Madrid. El efecto Xavi se desvanece por completo. Dani Alves, ¿por qué fichamos a un viejo de 38 años? ¿Qué hace Luke de Jong en esta plantilla? ¿Por qué nos gastamos 55 millones en Ferran Torres y no en un central? Al final, yo quería que pasara eso, porque eso significaba que el Barça incluso iba a poder cuestionar a Xavi y que sacaran a Xavi, que pidieran la cabeza de Xavi o de Laporta, para mí era más divertido, era más excitante. Sabiendo que el Barça, obviamente ahora sí, podría subir su nivel realmente, me parecía más excitante ver eso, que el mismo barcelonismo pidiera Xavi fuera, es una estafa. Pero al final nos estamos dando cuenta que estamos en el punto más alto y los partidos contra el Napoli o en un futuro, si le llegan a ganar al Napoli más adelante, en Europa League, los vamos a disfrutar muchísimo, como lo que pasaba año con año. Porque este es el mismo Barça que hace años te vendía la liga es más importante que ganar la Champions. Y después, éramos pacientes, esperábamos a la Champions, llegaba la Roma, goleadas, Liverpool, remontadas históricas, pura fiesta pagana, amigos. Y el Barça caía, pero ellos con sus mentiras se mantienen allá abajo, o sea, no llegan a ese valle de la desesperación nunca. Y que este ciclo se repita es lo más disfrutable del mundo, amigos, porque tendríamos un Barça constantemente aquí. Hoy tenemos un Barça que celebra jugar a centros, amigos, o sea, vean cómo hemos cambiado el discurso. Hoy tenemos a un Barça que quisiera cambiar a The Pipe por Morata, o sea, al final tal vez Ancelotti fue maquiavélicamente inteligente. Hacerle crear al Barça que puedan hacerlo mejor para que sigan este ciclo, en este bucle donde sienten que son algo que no son. Pero de todo esto, amigos, yo me quedo con el discurso de Joan Laporta, el mejor discurso para la generación Snowflake, que se ve reflejada en la cara de Jota Jordi cuando escucha a Jorge Adelessandro diciendo las verdades de este Barcelona, verdades que ya dijo como en su momento de Messi. Lo siento, te viro, Cris, Lobo, Leo, Messi, quiero más, Leo, quiero más, Leo, quiero más, no te escondas, por favor, no te escondas, no te escondas, basta ya, me han llamado de Argentina, tengo bloqueado el teléfono, todos los maradonianos, Lobo, mis amigos del barrio de San Lorenzo, me han llamado, ¿qué pasa con Leo? ¿Qué pasa con Leo? Yo lo estaba esperando, todos en las porlas jugando a favor del Barça. Y no ha dado la cara, se ha caído otra vez más Leo, no ha dado la talla, no podía, no se iba de nadie, no generó, exceptuando las dos pinceladas al principio del partido, que puso a Semedo en ventaja y a otras Suárez, no tocó la pelota, no generó nada. Y en un partido, que en teoría, en la pizarra, era cómodo para Leo, porque estaba jugando por la espalda de Goresca y de Thiago, que no marcan, que son jugones y que realmente tenía Boatec por delante. Es decir, Leo hoy se ha ahogado, se ha ahogado en un vaso de agua. Porque de vez en cuando, aunque ustedes no lo crean, por más que hay pensamiento colmena, por más que tenemos la izquierda barcelonista, a veces hay un glitch en la Matrix. Y de vez en cuando estas personas llegan a tener cordura en sus pensamientos. Así que vamos a seguir disfrutando y viva la fiesta pagana ahora en Europa League. Espero les haya gustado este video. Pongan en los comentarios si a ustedes también les hubiese gustado, a pesar de que esto nos conviene más, pues que en Madrid hubiese humillado al Barcelona. Sigo insistiendo que me hubiese gustado más ver eso, ver a Xavi fuera, echado por barcelonistas, amigos. Si me dicen que esto hacía resultar al Barça, lo firmo. Porque la verdad es que el Barça ya da un poquito de lástima, o sea, da un poquito de lástima y pues ya me parecía más divertido ver al Barça criticar a Xavi. Aunque sea como sea, pues ahora el cruifismo es tirar centros, así que yo he encantado de la vida, de todas formas. Y cuidado, amigos, que con Haaland nos hubieran metido once. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!